Los vecinos del CDR número 6 de la ciudad capital han comprendido cuánto puede lograrse con amor y trabajo. Una premisa que fructificó hace nueve meses cuando llegó al barrio Enrique, un anciano de 81 años con muchas ganas de vivir y hacer. Yo nací y me crié allá en medio de la escambrada, allá cerca de Cruzosita. Tengo a una señora aquí que estaba enferma y no podía estar allá y bueno, para aquí, para casa, la hija mía. Bueno, cuando llegué aquí, un poco desorientado, no es lo mismo estar allá en la relación con el campo que estar aquí viviendo en un edificio allá arriba. Entonces me puse a hablar con Fernando, que este patio, esto era un hierbasal que metía miedo esto aquí. Primero acabamos de limpiar el jardín y eso que él lo tenía bonito ya. No es lo mismo uno estar sentado ahí leyendo un librito o algo que estar trabajando, moviéndose. Ver las plantas crecer, que me gusta mucho. Y Enrique me dijo, vamos a meterle, y yo, Enrique, eso está difícil. Y me dijo, vamos a meterle, y yo, vamos a meterle. Y empezamos poco a poco, papá. Esto era un hierbasal y mira ahora, ahora todo el mundo en el barrio, todo el mundo viene a ver aquí. Y pasan por ahí, oye, se quedan asombrados. Oye, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Si esto aquí es un pedregal y un... Y mira cómo está. Fue así que emprendieron juntos una tarea difícil. Muchos pensaron al principio que sería imposible, pero poco a poco el terreno baldío fue transformándose en un pequeño patio que ya ha dado frutos a las cerca de 40 familias que viven en este edificio. Sí, no, ya, ya esto no está hablando. Esto nos dio muchísimos tomates, muchísimas lechugas. Ahora ya hemos comido algunos boniatos también. Tengo frutabomba que ahorita está. Tenemos maíz que hay que comerse lo tiene, imagínate. Y lo repartimos entre todos los edificios. Le dimos lechuga y rábanos a todo el mundo aquí. Y pepino también. La agricultura es como usted ve nacer una gente y lo ve desarrollar. Y después recoger los frutos. Ahora en el barrio ellos se han convertido en promotores de la agricultura familiar y muchos se han sumado para contribuir a la prosperidad del huerto colectivo. Por ser ejemplo, para el resto de los cederistas cienfuegueros, fue precisamente aquí donde los dirigentes de los CDR, de la agricultura y de organizaciones de masas de la provincia realizaron oficialmente la convocatoria para incrementar la producción de alimentos en patios, parcelas, macetas o cualquier superficie de tierra al alcance de la familia perla sureña. Una práctica que a Enrique y a Fernando le ha dado resultados productivos, pero sobre todo la dicha de ser útiles en su tercera edad. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva Feijóo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.